Y a propósito de la promotora Pinolero Boxing, queremos felicitarla porque ya anunció la Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional de que Pinolero fue nombrada la cartelera del año 2015. Pinolero Boxing organizó 12 veladas de boxeo profesional, un total de 82 peleas, 164 boxeadores vieron acción, 505 asaltos programados con 421 asaltos completados, con rounds efectivos de 83.37%, 40 rounds por cada una de las veladas, 6.3 peleas por programa, 7 boxeadores debutaron, 4 peleas de título nacional, un título juvenil plata del Consejo Mundial de Boxeo, un título latino del Consejo Mundial de Boxeo, un título fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo, un extranjero, fue un mexicano el que logró traer 5 programas en los departamentos para ser nombrada la promotora del año. Y Christopher González, el peleador también del año 2015 con sus 16 victorias, 2 derrotas, 12 por la vía del knockout, por supuesto unas grandes demostraciones de Christopher y además vamos a escuchar también las declaraciones del boxeador matagalpino, Byron el Gallito Rojas, quien tendrá la oportunidad de conseguir el título de la Asociación Mundial de Boxeo de la AMB en las 105 libras, cuando enfrente el próximo 19 de marzo en Johannesburgo, Sudáfrica, al sudafricano Hedic Butler por ese título mínimo. Pues gracias a Dios, ¿qué te puedo decir? Gracias a mis patrocinadores, gracias a los boxeadores, que son los que se entreguen en el ring igual a mis entrenadores, y es que a Dios, por supuesto, porque mantenernos con esta calidad no es fácil, cuesta, cuesta mucho, competir con las otras promotoras también cuesta mucho, pero hemos logrado que la gente aprecie el buen boxeo, hemos logrado que la gente paga en nuestros eventos y nos exige calidad, y eso hizo la diferencia en este 2015, gracias a Dios. Christopher, peleador del año también. Christopher Rosales también ganó el peleador del año 2015, también ganamos la mejor pelea del año, la primera que hicieron David Benzi con el campeón mundial Juvenil Junior Ramírez, donde le quitó el invicto, y el campeonato, el costeño Benzi, una pelea buenísima que la vimos en el gimnasio Alexis Arguello, fuimos a los departamentos, como siempre, a cinco departamentos, fuimos también a los mercados, también nos fuimos nosotros, y ahora estamos en un hotel y en un casino, o sea, nosotros llevamos el boxeo donde haya que llevarlo, y llevamos también a nuestros boxeadores a la rifa, como nos gusta nosotros. Bueno, pues, gracias a Dios, me honraron, ¿verdad?, como al peleador más destacado del 2015. Me dio alegría cuando le dijeron eso a Marcelo, saber de que gané unánime, unánime, contra Roberto Arreaza, como en el Gallito Roja, Dixon, peleadores que son, verdad, bastante buenos. Haberle ganado así, pues, me dio bastante alegría, y pues, pienso seguir en esa apuesta. Pues, esta es una gran noticia que nos dieron, que iba a pelear título del mundo, y una noticia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, y estamos trabajando bastante fuerte, estamos haciendo diferentes tipos de trabajo en las peleas, para las peleas anteriores, estamos viendo bastantes peleas de este muchacho, y pues, ahora hemos tenido un poco de sparring más fuerte, así como Crito Perrosales, que es uno de los mejores boxeadores a nivel nacional, y siempre trabajando duro, bastante motivado para esta pelea. Contame, a propósito, ¿qué haces este visto video de él? ¿Cómo podrías describir este video? Es un boxeador bastante insistente, un boxeador que se pone bastante intenso en las peleas, muestra grandes condiciones físicas, un boxeador que se mueve, siempre está constantemente atacando, un excelente boxeador, con un buen récord musístico, uno de los mejores campeones en la división, y pues, eso me hace trabajar más fuerte, darme más confianza para seguir mis entrenamientos, más motivación para levantarme todos los días a las 4 y media de la mañana y salir a correr.